¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Qué onda, soy Zeke! Le seguimos aquí en esto que es Inasuma Eleven 3 Ogro Y ahora vamos a enfrentarnos a Zulan O sea, el grupo de Zulan porque escapó de la cárcel Entonces tenemos que impedir que logre escapar Vamos a detener a sus secuaz Tengo que recordar que vencimos Vamos al Orfeo, que fue el equipo italiano Pero Ray Dark, que es el que está ahí Que era el líder del equipo italiano Tuvo un accidente y murió Así que como ya murió La culpa la tuvo el malvado este El Blatter con barba Zulan Y por eso ya Pues es personal, ¿no? Tenemos que vencerlo porque es personal Ya que todos están viendo sus traumas Y sus aferraciones pasadas En una especie de espejismo Y ilusión Creada por Por el asistento del Zulan ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Así es. Y el entrenador del equipo de Cuatar nos ayudó y ya, estamos en contra de Zuland. Tu 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 tu. Porque él quiere escapar. Porque se está llevando bastante dinero de la FIFA y, ah no, 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 esa no es, esa es otra historia, esa es otra historia. Parecida, pero otra historia. Nada más alejado que la realidad. Entonces, parece ser que el abuelito de este chavo, el Mark Evans, es el entrenador Cuatar. Ah no, mira, apenas lo van a decir. Es que como ya miré la serie, ya sabía que era el entrenador. O sea, le están culpando ya de que mató al alakai y era el líder de todos los malos. Y por eso lo van a detener. Porque supuestamente Zuland había matado al abuelito de Mark Evans. Pero no, porque el abuelito de Mark Evans hizo pasar por muerto para evitar que le hicieran daño. Y así puede lograr tener una vida más tranquila, ¿no? Y que su familia no corría peligre. Y ahí dice, no, yo soy el abuelito de Mark Evans. Neta, sí. Claro que sí, yo lo investigué y por eso me fui de ti. Ahora debemos detener a este cabrón. ¡Simón! ¡Vamos a darle duro! ¡Todos! Este... Mete a Mark Evans. Ya, lo metemos. Estamos en la residencia de Zuland. Que se ve como un templillo. Y ahora vamos a enfrentarnos contra su equipo. El equipo de Zuland. Contra Linazume en Japón. Con nuestro director técnico, el abuelito de Mark Evans. Esta es nuestra formación. Tengo bastantes de fuego y bastantes de bosque. No creo que realmente representen un gran problema. Pero... Venga ya. ¡Ahí te va mi chavo! Vengase. No voy a hacer nada porque voy a dejar que... Que gasten sus pts. ¡Oh cuidado chicos! Estos chicos, estos chicos eh. Estos son muy poderosos. Claro que sí. El señor Zula nos dio este poder para ganar. ¿Les dio ese poder? ¡Ah! Ese terrible proyecto. Porque él está haciendo un proyecto para hacer súper soldados. Pero lo... O sea, son súper soldados y los demuestra como súper... Eh... Super jugadores. O sea, si puede ser un súper jugador de fútbol, puede ser un súper soldado también. Detelo. No, no. A lo mejor no lo detengas. Porque como casi no tiene tiro. Vamos a hacer un atajo normal. No sé que si no tiene puntos, no puede ser un súper tiro. Pero... Lo vamos a detener todos modos con una embestida. Sí, con una embestida. ¿Pasó la embestida con un tiro normal? Por favor, agárralo, agárralo, agárralo. Bien. ¡Uff! La verdad es que está bastante difícil porque... ¿Era un tiro normal? Ahí, ahí, ahí. Una pared, una pared, una pared. No. Esquíbalo. ¡Oh! Al ratos. Ahí, 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 va. Ahí. Tira de larga distancia. Tira de larga distancia. No. Y yo quiero hacer un tiro de larga distancia con ese güey. Pero no creo que me dejen. No. No me dejaron. Debe tu previa. Bien, bien, bien. Quiero hacer como... Tirar de larga distancia. Pero no me dejan. Pared solitaria. ¡Oh! Versión número 2. Esa técnica se viera muy sencilla, pero me gusta bastante. Es como que con estilo. Como que... Ah, soy tan chingón que no ocupo utilizar técnicas más poderosas contra ti. Ese Ter lo acabo de encontrar por ahí. Y lo estoy entrenando, por eso no es tan poderoso, pero tiene un tiro de larga distancia que nos puede beneficiar. Ahora de todos, todos para abajo. Todos cubran, cubran. Voy a usar maldición porque como ven, aquel casi no tiene puntos para la técnica. Así es que va a ser más fácil para mí esquivarlo. Llevamos casi a la mitad. Tenemos que anotar un gol. ¡Ya! ¡Trueno rodante! Este... Sí, porque la verdad ocupamos ese gol. Lo ocupamos con... ¡Ah! Con desesperación. Ahí tú vas. No, tú no. Ah, no. Ok. Tírale, tírale. Vamos a probar el nuevo tiro que encontró que se llama llamarada infernal. Ese tiro que lo miramos al equipo argentino. Lo va a bloquear, lo va a bloquear. Corte diabólico. Sí, mira, mira. Se acaba de hacer ese corte diabólico. ¡No! ¡Gran araño! ¿Qué? ¿No hemos anotado ningún gol? ¡Y ya se va a acabar! ¡Vamos! ¡Échenle ganas! ¡Si se puede! No, no se puede. No, no se puede. corte diabólico corte diabólico si era dispararse con lo que era muy fuerte técnica defensiva es una técnica defensiva muy fuerte pues escudo de cuerpo no nos ha dejado notar ningún gol no dejaremos abajo el fútbol de mi abuelito claro que no parece que se están cansando muy rápido su cuerpo no resiste el proyecto vamos a enseñar la diferencia ya le está enseñando que no debe usar solos usar sus manos para bloquear los tiros de usar todo su cuerpo todo mi cuerpo todo ya entiendo ahora abuelo si utiliza todo tu cuerpo para bloquearlo ok vamos a cambiar al que el wii que se cambió que se cambió el que se cansó vamos a ir al ataque porque no hemos anotado ningún gol así que vamos a quedar este way así y así ya con eso vamos ok yo tiraré tengo que utilizar el poder de mi cuerpo concéntrate dios atrapador que sería parada celestial una que es eso la mano celestial evolucionó por completo utiliza el poder de todo el cuerpo del portero se llama parada celestial la parada celestial hermoso poder marca aprende parada celestial con la orientación de david marquen que meto su poder por david y si que están haciendo van a perder pavance hay que echarle ganas chicos hay que ir a atacar la defensa y hasta la defensa la portería está cuidado por mac events así que vamos a utilizar todo nuestro poder or fútbol de la electricidad de la calma remate en B de la calma revolución de la calma gran araña número 2 yeah it's amazing go amazing amazing go take it figure that you are for revolution a bee ya la verdad era un tiro que hace a quemar ropa se no puede detenerlo ya cambiaron al que ya no tiene puntos de ataque no ahí está estoy todavía vamos plumber el rompedor número 3 papá pipi 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 pipa lo que vamos a hacer de que tenemos esta oportunidad va a ser tirar a larga distancia para eso ocupamos este voy aquí estoy muy más para acá mientras el negro 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 aquí estás vamos a poner pos para adelante porque el tiro cósmico es de cadena creo así que podrá utilizarlo o falta que pongamos estoy aquí ok continuó no se lo va a pasar a este güey y pum tú para arriba y tú también ahora vamos a ver si consiguen el el tiro cadena tiro de asalto por bandero por bandero por bandero quién quién es jajaja o nadie hoy según según yo quería dar el pase y sirvió como gol muy bien lo hemos logrado chicos vamos 2-0 y ahora el portero no tiene puntos de de para cerrar las super técnicas y ya no tiene nada que hacer si lo atacamos con tiros de larga distancia así es que lo que vamos a hacer atacar con tiros de larga distancia vamos a ver si lo podemos bloquear si se pudo pero perdí la bola vamos telaraña rompedor número 2 las técnicas me gustan como que bien dudas lo de comar es que es muy probable que hagan falta escáner de defensa nada mejor no así lo pensé mejor y dije nada para que gastarme los prefiero tener esos puntos de técnica más adelante para atacar y te va no se se fue de lugar para cábalo acábalo 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 te voy a acabar con un dragón terrestre serpiente gigante dragón la verdad es que ya no tienen nada que hacer con otro tiro de larga distancia si no me lo detienen yo digo que si podemos hacer otro gol si todavía hay tiempo bueno ya que viene el portero pero de todos modos hay tiempo hay tiempo vamos cegada el rompedor número 3 pum 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 1 2 3 detenga otra vez falta muy bien ahora vamos a utilizar la misma técnica pero los vamos a poner más para acá vamos a ver si de arriba aunque no estén fuera de lugar todos podemos poner hasta adelante ya está esto te voy a poner aquí no te voy a dejar aquí pero el que lo va a tirar hacer este wey y continuamos ahí está ya con eso debes valerse la técnica remate de asalto borbandeo no lo bloquees no lo bloquees no lo bloquees no lo bloqueo no lo bloqueo si ya lo bloqueo ahora distraje y si corte diabólico ahora regate corte diabólico otra vez no pues ya vamos a ganar vamos a ganar vamos a estarlo bien corta 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 se gana rompedor número 3 tu 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 dice jirafa no dejés que jirafa te intimide usa una súper técnica súper táctica y la cima japón este contraataque catenacho contraataque catenacho nosotros mientras está aquí abajo que le van a pasar el balón lo que me gusta aquí es que el balón se lo pasan así a random opciones a los delanteros sino a un jugador y aquí está es mío es mío dragón de tierra que acabaré y ya se va a acabar el tiempo no había dado cuenta de eso entonces esta es la última jugada no lo que es 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 corte sí ahora sólo falta que lo detenga el portero no ya es mucho para él lo hemos logrado vencimos al team sojan soja me suelan y e dice maquito es bastante buen jugador mientras no todos coles al 20 y al 30 sí ya después de eso creo que nos va al siguiente partido hacer la final es donde el portero el helio tiene como un cierto rencor al mark evans porque pues como es el nieto de su entrenador su entrenador como que pasa mucho tiempo con él y él dice no yo también estoy bueno yo quiero mostrarle a mi entrenador que estoy el mejor es como que pique de porteros entonces va a estar bien porque ellos no han perdido ningún ningún partido no le han anotado los gol nunca todos vamos a hacer los primeros en anotarle gol o no puede ser o malditos insectos como han perdido no valen la pena pero señor maestro sensei nosotros lo queremos qué si ustedes son proyectos experimentos fallidos no merecen vivir no aguante no aguanta tú no puedo creerlo no pagará por eso que déjenme paz no lo entregaremos a la justicia pero aguantarme no sean así chamacos yo soy su padre ahora no sé lo que dice pero fingemos que dice eso fijamos esa es nuestra imaginación a pinche mucosa lo pides en mi compra como pitufina vas a ver vas a ver esto lo lleva la policía porque si haces fraude aceptas soborno todas esas cosas te deberían a la policía por más que te quieras reelegir por quinta vez como el blatter no se puede chavos o sea recuerden que la fifa es una organización sin fines de lucro que las personas que estén ahí sean millonarias es otra cosa pero es sin fines de lucro luego ya viene el famoso que no era penal ahora resulta que ese partido si estaba arreglado o sea que lo ven arreglado para que holanda pasara o sea que realmente no había sido penal y por eso de a poco le pusieron ninguna ninguna sanción al al este güey se me fue el nombre del pelón pero bueno así pasa con la fifa una fichita esa fifa la verdad pero bueno también hay que recordar que él el entrenador el tocó entrador gilman ya está de ser de la operación y vamos a ver cómo está porque pues no lo hemos visto ya para que nos esté en el banquillo y nos abullude nos ayuden la final sin que de que te que te que y ya yo espero que la final la voy a dividir en dos partes para que se me dé interesante en una parte y en otra parte no al primer tiempo y el segundo tiempo para que se me dé así como que más emoción no va a ser la de emoción así que eso es todo espero les haya gustado comenten dejen like y nos vemos en la próxima al ratos